¿Por qué nos cuesta tanto ser felices el tema del día de hoy? ¿Por qué nos cuesta? Digo, se requiere esfuerzo para ser feliz, porque ser infeliz es muy fácil, nada más ponte a pensar en todas las lamentaciones que tienes ahorita y problemas que tienes y en un ratito, pero para ser feliz yo requiero ciertas actividades, hago ciertas acciones. Entonces, Rodolfo Michel, aparte de ser psicólogo, terapeuta, coach de vida, odontólogo y vende tamales los domingos, yo creo, allá en Tijuana, me da mucho gusto que estés en El Placer de Vivir, certificado por un servidor en el arte de hablar en público, así es que si lo oyen hablar bien, bueno, algo habría tendrido que ver yo, pero me siento, aunque tú ya estabas hecho, Rodolfo. ¿Por qué nos cuesta tanto a ciertas personas ser felices? Sí, considero que desde la pregunta, desde la pregunta y que plantea usted con propiedad, Háblame de tú, Rodolfo, ya somos conocidos hace mucho tiempo. Tú dices con propiedad y con toda la razón, implica esfuerzo, porque desde el inicio decirnos cuesta trabajo, desde ahí nos estamos programando para que cueste trabajo. Entonces, implica esfuerzo porque tiene que ver con hacernos cargo de todo, de todo lo que compone nuestro sistema de creencias y heridas que no hemos sanado, porque empieza con una decisión, es una frase muy trillada, la felicidad empieza con una decisión, y sí, sin embargo, esa decisión se toma desde nuestra mente consciente, pero inconscientemente, que hay muchísima información, también eso influye y muchas veces no nos hacemos cargo o no sabemos. ¿Cuáles son las situaciones inconscientes que influyen para nuestra felicidad y no nos hacemos cargo? Imagínate que, por ejemplo, yo como adulto diga, yo decido ser feliz a partir de hoy, y empieza con esa decisión, sin embargo, imagina que tenemos creencias limitantes, que de chiquito alguien te dijo, tú nunca vas a ser feliz, la felicidad no existe, tú no vas a ser nadie en la vida. Entonces, esas programaciones inconscientes, obviamente nos afectan, y vamos por la vida como acelerando un carro y frenándolo al mismo tiempo. ¿Y como terapeuta se pueden quitar esas creencias limitantes cuando alguien te dijo, sin mí no vas a ser nunca nada y terminó esa relación? Sí, por supuesto, haciendo un trabajo de introspección, como decía Carl Jung, hasta que hagamos lo inconsciente, consciente, este va a dejar de dirigir nuestra vida, y ya no le llamaremos destino. Entonces, es un trabajo profundo de ver hacia adentro, y descubrir por qué somos como somos, y de dónde vienen esas programaciones. Gente que vive en el pasado. Sí, sabemos todos que cuando nuestra mente está enfocada en un pasado que no hemos sanado, por supuesto ese nos arrastra, y yo considero que al pasado hay que ir únicamente para sanarlo. Entonces, sí hay gente programada de manera inconsciente para regresar y regresar al pasado, y no hacerse responsable, porque cuando no nos hacemos responsables de nuestra historia, desde el día que nacemos, somos responsables de sanar la historia desde el día que nacemos. Entonces, sí requerimos regresar a eventos del pasado para soltar la queja, la culpa, los pretextos, los juicios, porque hay quien vive y muere incluso señalando hacia ese pasado, es que fui muy pobre, es que mi mamá me golpeaba, mi papá se fue. Bueno, sí, es real. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque hay quien es adicto a victimizarse, hay quien es adicto a señalar a otros y culpar a otros. Entonces, para ser felices, lo primero que requerimos hacer es hacernos cargo de nuestra historia. Y si sanamos eso del pasado, pues evidentemente tenemos el resultado que es la felicidad y el bienestar. En uno de tus 12 libros, porque eres autor de 12 libros que omití al inicio del programa, pero que es importante comentarlo, hablas de no saber manejar las circunstancias que nos tocan vivir, por eso no somos felices. Sí. O sea, ¿cuál es tu frase? ¿Esto es lo que me tocó vivir? Pues mira, hay quien elige conformarse con eso y decir esto es lo que me tocó vivir, esta es mi cruz, típica frase, no sé si mexicana, nada más. Sin embargo, la Universidad de Harvard habla de que gran parte de nuestra felicidad tiene que ver con la inteligencia emocional para manejar las circunstancias. Y muchas veces enfocamos nuestra energía, nuestro tiempo, en pretender cambiar circunstancias que por más que queramos no podemos cambiar. Típico el clima, el tráfico, el tipo de cambio, lo que nuestra pareja dice, hace o piensa. O sea, nunca vamos a poder hacer nada que no sea con nosotros. Entonces, la felicidad tiene que ver con tener la sabiduría para cambiar nuestras circunstancias. ¿Cuáles son las que sí podemos manejar? ¿Y cuáles no? Por ejemplo, las que tengan que ver con nosotros. ¿Y las que no tengan que ver qué utilizas ahí? ¿Qué recomendación das? ¿La aceptación libera o cuál sería para ti tu recomendación? Primero, el reconocimiento de que no lo podemos cambiar. Y luego, la aceptación. Porque no es lo mismo reconocer que aceptar. Exactamente. Entonces, reconocerlo y bajarle unas rayitas al ego y decir, bueno, lo acepto. No está en mis manos. Pero hay quien vive toda una vida queriendo cambiar a su pareja, por ejemplo. Y ya tiene evidencia por años de que no puede cambiar maneras de ser, ni actitudes, ni pensamientos de la pareja. E invierte su energía valiosísima en querer cambiar. Sé que no tiene nada que ver con el tema, pero no me quiero privar de preguntarte. Cosas que la pareja nunca va a cambiar. Según tu experiencia y tu expertiz, como autor de tantos libros, como terapeuta. Dime dos o tres cosas que no las va a cambiar. Punto. La manera de pensar. Es evidente que no podemos cambiar la manera de pensar de nuestra pareja. Porque tiene que ver con su sistema de creencias. Implica esfuerzo trabajar nuestras propias creencias. Ahora para cambiarlas de él. Exacto. También lo que hace, las acciones que toma, las decisiones que toma. Entonces, definitivamente, cuando nos hacemos responsables y ya no nos victimizamos, y ya no nos quejamos de la pareja, ni la juzgamos, ni ponemos pretextos. Porque también la creencia dañina de que la pareja nos va a hacer felices. Y hasta prometemos, yo te prometo hacerte feliz. Desde ahí quitar esa carga, porque nunca nadie, que no seamos nosotros, podrá generarnos felicidad. Por último, la voluntad. Hablabas de la falta de voluntad para ser felices. O sea, ¿nos falta voluntad a veces o decisión? Sí. La Universidad de Harvard, retomando esta universidad tan importante, habla de que uno de los factores que genera felicidad es la voluntad. Y voluntad implica no nomás tomar una decisión, sino hacer lo que se requiera hacer para lograr el objetivo. Entonces, si tenemos voluntad de ser felices, pues requerimos hacer el trabajo personal de ir a profundidad para descubrir todo lo que nos programa y las heridas que no hemos sanado. Ha sido más claro. Rodolfo Michel, gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. Búscalo en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran? DR.Rodolfo Michel. DR.Rodolfo Michel. Así lo encuentras en todas las plataformas sociales. Síguelo y si quieres más información, con gusto te va a contestar. Claro. Gracias por venir al Placer de Vivir. Gracias por la invitación. Una pausa, no te vayas. Volvemos con más.